Como Paco, hola y homie Vivo Faxon, leyes homie Mami, chula Si quieres voy a buscarte que la cima está viniendo por mi Mami, mami no me digas que no Si sos la lluvia de trueno Mami, chula Si debajo voy a morir más famoso que Leno Dime, dime tú, yo le llego A dejarlo, me llego Baby, dime que yo tengo que ser padrino de nuevo Me desperté a 6 a.m. en otro barrio un domingo Y va en Tato y en 5 Sé que es algo más pena de lo mismo Y que vos querés un turro que te hace de ver Venga, sacarte de tu vida normal Perdona a tu viejo si no viste formal Pero también le tenés que contar que por vos Voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo sueño así Me quiera a mí Dijo a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por Madrid Yo soy así Llegué, me fui No la spikes on me Llámame cuando sienten que lo nuestro está perdido Sola mentira y yo pa ti Ya, ya No la ejemplo Escuchas Déjame si el corazón lo dejo derroting Llegué, me fui Llamame cuando sienten que lo nuestro está perdido Sola mentira y yo pa ti Dejame si el corazón lo dejo derroting No la Patrol Mami no me digas que no, si sos la lluvia de treno Mami chula, si te vas voy a morir mas famoso que menos Dime, dime no, yo le llego, a dejarlo me llego Baby dime que yo tengo que ser pa ver mas de nuevo A su principio cargado de valores, trebido desde el barrio hasta que me mande flores Deja todos esos rumores, ya no grabo el file, tu voz es la piolenta pero baja tus morales Vamos a mantenerlo callado, me sigo enganchado A veces lo que pido que mande a la mierda Leo Porque yo soy así, me quiere a mi, dejó a su novio porque yo era un buen aviso Y no te contestas es que pagas por Madrid, yo soy así, llegué, me fui Porque yo soy así, me quiere a mi, dejó a su novio porque él no me aviso Y no te contestas es que pagas por Madrid, yo soy así, llegué, me fui, me fui Mami no me digas que no, si sos la lluvia de treno Mami chula, si te vas voy a morir mas famoso que menos Mami no me detengo Si solo a mi me detengo Si solo a mi me detengo Ojalá ¡Gloria! Si te va ¡Gloria!